Hola a todos y a todas, el día del niño, el día del niño y la niña a celebrarse el 9 de septiembre en nuestro país es un recordatorio de los derechos de la infancia, salud, educación y protección y en psicología siempre es importante mencionar el derecho a jugar es indiscutible que el juego es una parte muy importante del desarrollo saludable del niño a través del juego los niños adquieren reconocimiento de su entorno, de sí mismo, desarrollo de la imaginación, creatividad, socialización entre otros el juego es el motor de la actividad física del niño, es también un medio de socialización primario a través del juguete se establecen las primeras interacciones con el adulto, primero y con sus iguales después a través del juego puede exteriorizar sus emociones y sentimientos y además la creatividad es desde el juego donde comienza a hacerse el lenguaje interno para autodirigir su conducta el juego proporciona momentos de felicidad y ocio que incide directamente en su autoestima y bienestar es por esto que se vuelve esencial jugar con nuestros hijos e hijas y vincularnos desde su lenguaje el jugar con nuestros hijos también nos beneficia a nosotros tal y como lo mencionaba Jean Piaget si quieres ser creativo mantente en parte como un niño con la creatividad y la inventiva que caracteriza a los niños antes de ser deformados por la sociedad adulta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!